Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a una nueva entrega de Media Bolea Betplay, este podcast que se realiza en alianza a Betplay. Apuéstale a tu pasión, espero que usted ya haya entrado al mundo de ganadores, estando muy al pendiente no solamente de nuestra página web www.betplay.com.co, sino también estando al tanto de todos los contenidos que tenemos para ustedes en nuestras plataformas, en YouTube, en Instagram, en todo el lado, porque estamos en todo el lado. Y estamos un viernes más con un capítulo de Media Bolea Betplay, trayéndoles todas las vicisitudes que hay en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. Ya estamos a cinco fechas nada más, Sonia, cinco fechas nada más para los cuadrangulares que hace que nosotros estábamos arrancando temporada 2024 y hoy ya podemos estar hablando de que estamos más cerca incluso de los campeonatos internacionales de selecciones. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien y retomo su comentario, ¿y qué hace que yo estaba un poco tan triste por Santa Fe? Sí, sí. Yo estoy muy emocionada, quedan solo cinco fechas, muchos cambios suben, bajan su cambio de look, porque hay que contarle a los oyentes que usted tiene cambio de look. Qué maravilla, claro, cerrando ciclos todo. Se ve algo, celebración, cuénteme, es que también lo veo como con cara de ilusión. Sí, sí, ¿sabe qué pasa? Que es que yo siento que nunca hay que estancarse, sea que haya que cerrar ciclos o simplemente verse distinto al espejo, nunca hay que estancarse, nunca hay que estancarse. ¿Y sabe quién es el ejemplo perfecto para no estancarse? A ver. Aquellos que se pusieron las pilas, es verdad, un poco tarde, pero se dieron cuenta que no podían quedarse en ese estancamiento. Estoy hablando de los millonarios, estoy hablando de Atlético Nacional y estoy hablando de la América de Cali. ¿Usted cómo le iba en el colegio? Uy, más o menos. ¿Más o menos? Iba bien académicamente, pero podía ser mejor. Es decir, aplicada no mucho. No, yo creo que podría venir siendo una América de Cali. Ok, o sea, dejamos todo para el final. Más o menos. Pero terminamos rindiendo. Sí, señor. Bueno, es la misma problemática que tienen los millonarios y también Atlético Nacional. Tres equipos que parece que arrancando el campeonato se hubieran puesto de acuerdo. Vamos a hacer las peores 15 fechas, 14 fechas que se hayan visto en el último tiempo y a partir de la 14.15 empezamos a meter al acelerador para ver quién puede entrar. ¿Será que Millonarios, América y Nacional, los tres, van a tener posibilidad de entrar a los ocho? ¿O ya por el contrario, esa plaza estará reservada para uno de los tres grandes? Todos están durmiendo con la calculadora debajo de la almohada. Todos tienen posibilidades, pues al final quedan cinco fechas. Si usted me pregunta y revisando los diferentes calendarios, creería que Millonarios tiene más posibilidades que América. Por ejemplo, Nacional es el último que no veo, pero le voy a cambiar la pregunta. Y más bien es quién está dispuesto a ceder lo que ya tiene y cómo ya está en la tabla. Bucaramanga, ya clasificado. Tolima ya se ha metido. Tolima también metido. Santa Fe le falta un punto que le voy a confesar. No, está virtualmente metida, está virtualmente adentro. Pero le voy a confesar que me da un poco de miedo porque es Santa Fe. Como lo pudimos notar, como lo pudimos notar en el clásico, es Santa Fe. Aún hasta que yo no tenga la comprobación de que estamos completamente clasificados, no estoy absolutamente tranquila. ¿Quién se ha desinflado? Lo hablábamos ya un poquito fuera de micrófonos. La equidad seguros. Yo creo que ese es el puesto que se va a ceder. O sea, ¿quiere decir usted que hay dos plazas en disputa para los ocho clasificados? Quizás me esté adelantando mucho, pero yo creo que son esas dos plazas. Bueno, en primer lugar está el Deportes Tolima. Tiene 29 puntos, diferencia de más 12 metido. Es verdad que el umbral nos indica que para tener 100% de certeza debes tener cerca de 30 o 31 puntos. Pero como se está comportando la liga, y teniendo en cuenta que este es el primer semestre en muchos años, en donde ya no se juegan 20 fechas, sino 19, porque se suprimió para esta temporada, la fecha de clásicos, ya Tolima está metido con 29. Segundo Atlético Bucaramanga. El trabajo de Dudamel es espectacular. Claros y oscuros para él. Algunos lo odian por lo que hizo después de haber sacado campeón al Cali, pero lo sacó campeón igual hace ya un par de años. Y ahorita que regresa al fútbol colombiano, con el Atlético Bucaramanga, con un equipo que no está acostumbrado a estar en las primeras plazas, o que si lo está, empieza a pasarle la equidad, que se desinfla, pues ha mostrado una consistencia maravillosa ya clasificada. Tercero Santa Fe con 27. Tiene buena diferencia de gol. Es el segundo equipo con mejor diferencia de gol detrás de Bucaramanga y Deportes Tolima. Tiene más 9. Buena producción de goleadora del equipo de Pereira, 97 puntos. Cuarto Pereira con 26, que está sufriendo también en parte el mal de la equidad. Se está desinflando un poquito. Ya van a dos partidos sin ganar. La tiernoneta está ahí como presentando algunos problemas. La tiernoneta. No, pero se le pone nombre a todo. Pero es que es el equipo de los tiernos. ¿Qué hacemos? Ok. Está en la cuarta posición con 26. Quinto Secaldas con 25, que creo y quiero que se meta a los 8. Creo que va a pasar. Lo está haciendo muy bien el equipo de la vida. Hay varias motivaciones, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado de Dairon, el alejarse de la tabla del descenso. Pero también yo creo que lo están haciendo bien. Creo que los hinchas se están sintiendo identificados con alguna manera de juego. Yo creo que hay motivaciones. A mí, ¿sabe qué me pasa con el Secaldas de Manizales? Que me parece un equipo muy consciente. Porque en muchas ocasiones o en varias ocasiones en redes de prensa, la Riero ha dicho y ha reconocido que individualmente no tiene el mejor equipo. Ese equipo destaca por el poderío goleador de Dairon Moreno, que es un poderío que continúa vigente. Por el poderío en la zona posterior, representado en James Aguirre, que es un gran guardameta. Podemos hablar de James Aguirre hoy como uno de los mejores porteros de la liga. Pero de resto no tiene otra figura que sea lo suficientemente rimbombante. Y el Riero ha dicho eso. No tenemos el mejor equipo individualmente hablando. El mejor equipo comparado con otros combinados en el fútbol nacional, que sí tienen nombres rutilantes. Pero aún así ha creado una sinergia dentro del vestuario que se ve reflejada en el terreno de juego y que eso inevitablemente le ha traído los resultados. Me parece que es un equipo consciente porque trabaja con lo que tiene. No es pretencioso. Es realista. Exactamente. Tampoco se minimiza. El Junior de Barranquilla. Sexto. 24 puntos más 6. La diferencia de gol del Junior. Lo puede estar metiendo. No tiene la mayor cantidad de puntos posible, pero lo puede estar metiendo. Séptimo. La equidad con 23. Diferencia de más 2. Viene en capa caída el equipo de Alexis. Y en algún momento pensamos que iba a ser en el top 4. Hoy está penando por clasificar. Octavo. América de Cali con 19. Supera a Millonarios por el ítem de diferencia de gol. Tiene más 4. Millonarios tiene más 2. Y tiene un partido menos. Noveno está a Millonarios con la misma cantidad de puntos. Y van a dos victorias seguidas. Tiene más 2 en diferencia de gol, pero tiene un partido más. Porque se le adelantó el duelo de fecha 15 contra Independiente Santa Fe. Victoria para los Millonarios. Por la cuestión esta del recital de Karol G. No, yo solamente estoy describiendo lo que está pasando. Estoy describiendo lo que está pasando. Y cierra el ramillete de posibilidades Atletico Nacional que es décimo con 19. Diferencia de más 1. Un décimo Águilas con 18. Que se le fue bolillo. Yo creo que ya Águilas no le alcanza. Yo creo que se cierra la posibilidad hasta Atlético Nacional posición 11. De acuerdo. Yo también creo que Águilas ya no va. Ahora, el Cali se desinfló. Ya está por fuera de toda posibilidad. Lo que tiene que hacer el Cali a partir de este momento en adelante es luchar por no descender. Y Forta lo mismo, Boyacá-Chicón lo mismo. Dos plazas por las que se baten los tres grandes del campeonato. Me gusta mucho la mejoría que está teniendo la América de Cali. Nunca puse en duda la continuidad de Farías porque creo que no están en disposición de soltarlo por la cuestión económica. Y en algún momento tenía que funcionar ese equipo. El partido que tuvo contra Independiente Medellín recordemos que quedó cuatro goles por uno. Yo creo que es el mejor partido que ha tenido Farías en todo lo que lleva. Ahora, lo que sí me cuestiona un poco de aquí en adelante es que América de Cali hace mucho tiempo no ganaba como visitante. Y tengamos en cuenta que se viene el clásico que independiente de la desinflada y de entre comillas el mal momento que está pasando el Deportivo Cali clásico es clásico y yo creo que al menos va a estar reñido. No sé qué tan fácil va a tener la América pero al menos está reñido. Ahora, también está de visitante contra un Independiente Santa Fe que pues es la última fecha. Si Santa Fe clasifica seguramente Peirano bajará los brazos y está bien, pero yo también creo, como hincha debo decirlo, que Santa Fe debe salir a ganarlo todo por ese punto invisible, ¿no? Entonces, yo no sé, ahí me quedan las dudas. Ahora, el Once Caldas, ¿qué tan fácil le va a ser también para la América de Cali? Este es el momento preciso de la Liga Betlady Mayor. En donde empezamos a evaluar la continuidad de los entrenadores. La continuidad de los entrenadores no se debe poner en fecha 5 o fecha 6 si cumplen el objetivo por el que se plantearon al inicio del campeonato. Y para equipos específicos como el Deportivo Independiente Medellín, como el América de Cali y compañía, que es entrar a los 8, ahí es donde tenemos que empezar a evaluar. Si por alguna razón el América logra alguna de esas dos plazas, entra a los 8, y usted sabe cómo es la Liga Betlady Mayor, el 8 clasifica y puede ser campeón, como pasó con el Junior la temporada pasada, ¿qué va a pasar con Farías? Ahora que creo, así no clasifiquen a instancias finales, yo creo que van a mantener a Farías, porque bueno o malo, insisto, les ha funcionado. Yo discrepo, no me gusta su trabajo, pero pues también si empezaron a creer en un proyecto y va a seguir jugando como lo hizo en este reciente partido, yo creo que ahí para dónde. Y mi profe Arias, que ya creo que clasificar va a estar muy difícil y que su compromiso estará en competencia internacional. ¿Sabe que yo veo un poco Independiente Medellín como un Jenga? Siento que a poquito cada partido una ficha menos. Le sacan una pieza y cada vez más y más peligroso. Yo creo que no. ¿No lo dejaría? ¿Usted dejaría al profe Arias? Bueno, pues que mi profe Arias pone al Medellín otra vez en una final, le entrega la posibilidad de disputar títulos, lo mete en una competencia internacional. Pero le entrega posibilidad, no lo gana. Alfredo Arias hay que mantenerlo dependiendo de cómo se desarrolle en Copa Internacional, en Copa Sudamericana. De lo contrario, yo creo que puede estar diciendo adiós. Yo insisto, no le veo pies ni cabeza al Medellín. Es que cada vez es peor, los centrales no existen. O sea, si no existen en la liga, ¿qué tiene que pasar para que realmente aparezcan en Copa Sudamericana? Pues es un torneo del que empiezas desde cero y tienes el ímpetu de ser un torneo internacional, en donde, entre otras cosas, te dan un poquito más de dinero. Eso puede ser motivación suficiente, ¿no? No sé. Vamos a ver. Hoy tenemos partidazos. Envigado contra el Deportivo Pereira. Nacional contra Fortaleza. Oh, porque Fortaleza ya no va a clasificar a los ocho. Pero está jugando para no descender. Y se ha convertido en un equipo perfecto para complicar. Y López Caldas de Manizales se enfrentará contra el Deportes Tolima. Ocho y veinte de la noche. Hoy no se lo pierda. Hoy viernes. Mañana, sábado, seis de abril. Águilas Doradas contra el Deportivo Pasto Obre la Jornada. Complementa Bucaramanga contra el Deportivo Cali. Ese partido está interesantísimo. Delicioso. Y cierra la fecha, por lo menos en jornada sabatina, América de Cali Junior de Barranquilla. Esos dos partidos no los podemos dejar pasar sin hablar de cuotas. Porque son en donde más reflectores va a haber. Sí, señor. Usted ingresa a betplay.com.co. Va al costado izquierdo. Le da Deportes. Y ahí va a encontrar todas las cuotas relacionadas con la Liga y con otros torneos de este deporte tan lindo que tanto nos gusta. Vamos a hablar acerca de Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali al empate 3-30. A favor del Bucaramanga 1-97 y a favor del Deportivo Cali. El fútbol, las estadísticas y todo es más que claro. Ahora, ¿qué pasa con América de Cali Junior de Barranquilla? Al empate 3-55. A favor de América de Cali 1-85 y a favor de Junior 4-35. ¿Saldrá con la titular sabiendo que viene a jugar Copa Libertadores y que lo hizo muy bien? ¿Ya hablaremos de eso? Me parece llamativo que la América sea el favorito para llevarse ese partido cuando es el que está fuera de los ocho, el que ha presentado más signos de irregularidad. Yo creo que tiene que ver eso realmente, que Junior no va a llegar con todos los poderes. Claro. Domingo 7, Patriotas Alianza. Jaguar, ese partido es interesante por cuestión de descenso. Jaguar es de Córdoba contra el Deportivo Independiente de Medellín. Un DIM que ya no se juega mucho. Que no pasa nada. No pasa nada. Un Jaguar es de Córdoba que necesita ganar, porque si no gana, le sigue dando la mano al Deportivo Cali. Y la equidad seguros se enfrentará contra el Boyacá Chicó. Ese partido también me parece interesante, porque la equidad necesita ganar. Jaguar van a dos partidos con derrota. Si no suma, empieza a poner entre la juicio nuevamente su presencia en cuadrangulares. Y el Boyacá Chicó, que tiene una seguidilla de partidos interesante y que su prioridad máxima es sacar cualquier punto posible para alejarse del descenso. Si la equidad gana, ¿quién debe preocuparse más? ¿América Millonarios o Nacional? Yo creo que Nacional, porque si la equidad gana, ya Nacional va a empezar a ver relegada su posibilidad de clasificar ya por terceros. Este partido está al empate 3-35 a favor de la equidad seguros 1-80 y a favor del Boyacá Chicó 5-0. No, también Millonarios, también América, que todos se preocupen, porque están en una situación verdaderamente similar. Las cuotas pueden cambiar incluso al momento de arrancar los partidos, por lo cual la invitación está para que usted quede muy pendiente de betplay.com.co y no se despegue de absolutamente nada de lo que pasa en esta nueva fecha de la Liga Betplay y que cada vez nos acercamos más a los cuadrangulares semifinales. Colombia, subcampeona suramericana y clasificada al Mundial Sub-17 femenino. En su tercera presentación en el cuadrangular final del Campeonato Sudamericano de la categoría y con una espectacular muestra de carácter, la selección Colombia Sub-17 femenina aseguró su cupo al Mundial de República Dominicana tras vencer 4 goles por 2 a Ecuador. En el balance general, Colombia jugó 7 partidos, ganó 4, empató 2 y perdió solamente 1. De 21 puntos, sumó 14. Con este rendimiento, Colombia asistirá a su sexto Mundial Femenino Sub-17, pues ha participado en los de 2008, 2012, 2014, 2018 y 2022 en India, cuando logró un histórico subtítulo al caer en la final, un gol por cero ante España. La edición 2024 se disputará entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre. Y muy bien, entramos al segundo bloque de Media Bolea Best Play. A usted, que está del otro lado, le agradezco por cumplir la cita, como lo ha hecho durante no sé cuántos capítulos, ya más de 60, ¿no? Sí, señor. Ya nos hemos puesto cita más de 60 veces y la gente cumple y la gente disfruta con nosotros y se une a esta discusión. También los muchachos de Audio for Miria, que trabajan desde las 3 y media de la mañana, casi que pasan de largo y hacen que esto sea posible. Arrancó la actividad internacional en Latinoamérica, Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. ¡Qué emoción! Sí, qué emoción. Más aún por cómo se comportan los equipos colombianos en Conmebol Libertadores específicamente. Y por cómo se comportan, en contraste a eso, los equipos brasileños, que registraron tres empates y dos derrotas en esta primera fecha de Conmebol Libertadores a corte de día jueves, ninguno pudo ganar, nuevamente repito, a corte de día jueves. Y hablándolo en términos colombianos específicos, el Junior de Barranquilla, vayamos a hablar del Junior porque eso, por Dios, fue una gesta. Vamos a hablar primero de Millonarios. Uno por uno contra Flamengo, en el que yo le digo, partido ganable, ese partido lo pudo haber ganado Millonarios, es increíble. Yo todavía tengo en la cabeza, desde el minuto más o menos 38 hasta el 45, tuvieron absolutamente todas las posibilidades. Hay que decir que ese palo izquierdo también les quitó el aliento. Esto es a otro precio. Millonarios es a otro precio, lo entiende McAllister, lo entienden todos. El que se vistió de héroe fue Daniel Ruiz. Sí. ¿Qué pasó? Pero entiendo, es absolutamente ganable. Tengo esos minutos en mi cabeza, pero ¿por qué le cuesta definir a Millonarios? Yo creo que ya incluso puede ser una cuestión neta de suerte porque las ocasiones las generó. El palo izquierdo fue rebelde con este cabezazo de Leo Castro. Un remate de Jordana que también le calienta los guantes a Rossi. Por el sector derecho, Daniel Cataño hizo internadas constantes, ganándole la espalda al lateral por izquierda de Flamengo. Estuvo claro McAllister Silva que afrontó el partido con bastante interés. Me gustó mucho el partido de Moreno Paz que está reemplazando a Ginás. Era una línea de cuatro improvisada con Delvin Alfonso por la derecha, con Hernández por izquierda. ¿Y eso de Larry qué fue? Porque yo tampoco creo que lo estuviera haciendo mal. También fue como la circunstancia. Claro, y ante toda esta situación llega a una situación desafortunada. Por eso digo que puede ser un poco de suerte porque Larry sí es cierto que carga, sin intención por supuesto, pero carga al último hombre de Flamengo, en este caso Yuyan de Arrascaeta, el jugador uruguayo, y lo derriba y termina no solamente entregando un penal en contra, sino además llevándose la expulsión, lo cual le marginará de disputar el partido contra Bolívar en Bolivia. Y todo eso pintado para una película tremendamente oscura para millonarios. La suerte no estaba de lado cuando el trabajo se había hecho. Por eso es que este deporte es tan complejo, aun cuando es muy simple, porque se mezclan muchas cosas. Ahora le digo yo, esa falta puedo jurárselo. Era fuera del área. El contacto inicial es afuera del área. No, yo sí la vi adentro. Bueno, el caso es que tan lindo es este deporte que aun cuando tenemos hechos desafortunados como ese, y pintaba una película sombría como ha sido lo clásico con equipos colombianos frente a los brasileños, el plunto de inflexión está en cómo reaccionas ante uno de los colosos recientes de la Copa Libertadores. Por eso es que este empate sabe a victoria. Porque como millonarios afronta un gol en contra, y no solo un gol en contra, sino un partido con inferioridad numérica, con estadio lleno, con un escenario en el que no se podía defraudar. Sí, de alguna manera llegaba con todo en contra, a excepción de, por supuesto, su hinchada que siempre ha estado ahí. Permítame, hago un disclaimer ahí, chiquito. Y qué bonito ver tantos hinchas, tantos niños en el estadio. Creo que se vio en el clásico, se vio en este encuentro, y pues es bonito y está muy bien. Yo todavía tengo mis dudas. De alguna manera, si yo fuera Flamengo, diría como este era el único partido que podemos perder. Y ya el partido de vuelta es otra cosa. ¿Por qué se vio en el Madacana? Y es que nunca le he desconocido que Millonarios es uno de los equipos grandes de Colombia, pero ellos tienen ese peso en la camiseta. Ya lo decía usted, o sea, pues ganaron recientemente. Entonces, a mí me parece que tampoco vayan muy confiados. Es creo la posibilidad, pese a que, como usted dice, este partido tiene sabor a victoria. No, yo estoy completamente de acuerdo. Si Millonarios no hace la tarea contra Palestino y contra Bolívar, equipos perfectamente ganables, no estoy diciendo que son menos, que son fáciles, que pasan caminando, no. Decir que son ganables, es decir que existen las posibilidades no tácitas, evidentes, para poder ganar. Si Millonarios no hace la tarea contra Palestino y contra Bolívar, este empate en el campín contra Flamengo será estadístico, será anecdótico, no va a pasar absolutamente nada. Además que hay que rescatar también a él la virtud que tuvo Gamero para hacer los cambios. Indudablemente. Golpeó el tablero y acertó. No sé si es que se le apareció la virgen, lo iluminaron, qué fue lo que sucedió, pero entraron Emerson Rivaldo y Daniel Ruiz y fueron los que patearon el resultado. ¿Qué pasó con el Junior de Barranquilla? Por Dios, el día miércoles era hincha del tiburón. No, me encantó. Qué muestra de carácter, por favor. Yo no vi que hiciera nada mal, debo ser demasiado honesta y aquí, mejor dicho, grabe esto. Va, qué gran personaje. Antes del partido contra Botafogo, 10 derrotas de Junior contra equipos brasileños por torneos internacionales. Apenas dos victorias. Esta fue la tercera de domicilio. Lo de Vaca es espectacular. Y déjeme decirle una cosa, me hubiera encantado ver así enamorado en Independiente Santa Fe. Estaba pensando exactamente lo mismo cuando venía caminando hacia acá. Por un momento dije, ¿será que me lo devuelven un ratico? De verdad. Qué partido el de enamorado, es espectacular. Muy buen partido. Ahora, un Botafogo que, si bien fue protagonista en el Brasileirado el semestre pasado, aquí lo hablamos. Pero se desinfló al final, terriblemente. Pero también de alguna manera lo he conversado con alguien y tampoco es un Botafogo que es muy superior siempre. Es verdad. Digamos que tiene ese juego bonito, tiene esa magia brasilera, pero no de la misma manera, por ejemplo, frente a otros rivales o otros equipos de la Liga Brasilera. Mucho que interesar por parte de Botafogo. Bastante. Es que irse perdiendo 3-0 en menos de 40 minutos en el Nilton Santos en tu casa con estadio casi lleno, por favor, terrible. Ahora, hay que mencionar algo que no es por bajarle el rasero a los equipos colombianos, pero hay que decirlo también, el Brasileirado no ha arrancado. Arranca hasta el próximo 10, entonces los equipos vienen quizá con baja de forma, pero... Igual, es un escenario internacional. Es un escenario internacional y contra equipos que son realmente colosos. Hay que decirlo, terrible la defensa de Botafogo. No, terrible. Y cierro este bloque con una pregunta que me parece interesante ya para también meternos en términos de Comebol Sudamericana. Millonarios y Deportivo Independiente Medellín ante la realidad de estar fuera de los ocho clasificados en la Liga del Play tienen que olvidarse del torneo local, de ese torneo que tanto queremos y tanto amamos para enfocarse en torneo internacional. Pues es lo mínimo que esperaría al menos del Deportivo Independiente de Medellín. O sea, sí. Sí, de Medellín, sí. De Millonarios. Pero si Millonarios lo ganó todo, ya ganó Liga, ya ganó Superliga, ya ganó Copa. Pero pues es que yo no soy hincha, yo no soy la que debe medir eso. No, pero usted que está del otro lado y lo ve de una forma objetiva, ¿qué piensa? No, yo creo que Millonarios puede olvidarse de la Liga. Bueno. Sí, sí. Ahora, volvemos al punto que siempre es lo que más me ha causado inquietud en Millonarios y es el tema médico, como están hoy. Sí, correcto. Entonces, yo preferiría y si yo fuera el profe Gamero me olvidaría del torneo local. Ahora, porque es que debemos poner un ejemplo claro. ¿Qué pasó con el Pereira? El Pereira el año pasado, después de haber salido campeón en 2022, se olvidó del torneo local. Se enfocó en torneo internacional. ¿Qué pasó? Primero, avanza a cuartos de final, supera a equipos como Independiente del Valle, supera a un grupo durísimo en el que compartía zona con Colo Colo y Boca Juniors y no solamente cerró su mejor participación en torneo internacional, sino que además se embolsó una cantidad de dinero que le permite hoy estar puntero en el campeonato porque esa cantidad de dinero le permite traer a Daniel Álvarez que es un gran entrenador, armar un equipo maravilloso y estar peleando por las finales. Millonarios que tienen mucha músculo económico y que ya, a diferencia del Pereira, lo ganó todo en Colombia, debería olvidarse de la Liga del Play, le digo yo. Debería olvidarse de la Liga del Play. Yo le creo. Bueno. Pero pues no faltará el ambicioso que nos diga sí o sí, tiene que ir por todo como yo le decía a usted ahorita. Santa Fe, por ejemplo, tiene que ir por todo, no hay opción. Bueno, el jueves 11 de abril Bolívar recibe en la altura de La Paz a Millonarios. Ese partido en el Hernando Siles será a las 5 de la tarde y antes de eso, el martes 9 de abril el Junior de Barranquilla en su casa en el Metropolitano recibirá al Universitario de Deportes al combinado peruano. Tiene que continuar en esta senda los equipos colombianos en torno a los internacionales porque estos primeros resultados habrán sido anecdóticos si no consuman su clasificación a los octavos de final de la Comebo Libertadores, competencia que palpitamos y disfrutamos en media volea Betis. Camila Osorio ganó y avanzó en el WTA 250 de Bogotá. La colombiana debutó con triunfo en el WTA 250 tras vencer a la canadiense Marina Stakusic. En su vuelta a la competición de la cual fue campeona en 2021, Osorio se impuso con una victoria de dos sets por 6-4 y 6-2. Este resultado le otorgó el pase a los octavos de final del WTA 250 de Bogotá, la única competición de la categoría en Sudamérica. Esta edición del torneo marca un nuevo reto en la carrera de la Norte Santanderiana de 22 años en el que busca arrebatarle el título de campeona a la alemana Tatiana María, puesto 46 en el WTA, quien se coronó por partida doble en 2022 y 2023. Y llegamos al final de este capítulo de media volea Betis. Usted que está del otro lado me encanta que cumpla la cita, que disfrute con nosotros y que nos acompañe en una edición más. No habrá actividad de millonarios y Santa Fe este fin de semana por el recital de Karol G en Bogotá, pero faltará un poquitico más de una semana para que vuelva a ver al equipo de sus amores consumar la clasificación, aunque yo creo que ya está clasificada. Se imagina, permítame ilusionarme, pero hasta que no lo tenga, firme, pies en la tierra. Muchas gracias. A usted muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que viene para Copa Libertadores. Y para los equipos colombianos y para aquellos que también están buscando la clasificación en esta Liga Betplay. Usted y yo nos escuchamos dentro de una semana. Ya está la cita puesta. Nos vemos allí. Chao, gracias. Este es un podcast producido por Audio for Media.